Vamos a iniciar entonces con lo que es el modelado de ventanas. Las ventanas son elementos muy parecidos a lo que son las puertas, es decir que son elementos que necesitan estar hospedados. Para lo cual yo voy a hacer primero un muro en cualquiera de mis ejes, en este caso en el eje A. Fíjense que tengo mi muro y yo puedo iniciar colocando mi ventana con el atajo WN o haciéndole clic en el botón. WN, de window en inglés, me va a permitir colocar una ventana y nuevamente no puedo colocarla en el aire. Lo que necesito es adosarla a un muro. Acá tengo una, acá tengo otra y lo que yo puedo hacer es cambiar la de tamaño. Fíjense lo que he hecho. Aquí en planta lo que aparece es la marca de la proyección de la ventana. Si yo me voy a una vista en 3D voy a poder ver estas mismas. Vamos a ver un poco de la edición de las mismas. Por ejemplo yo podría ver alguna y nuevamente seleccionar alguna y nuevamente utilizar las cotas inmediatas para trasladarlas. Puedo decirle a esta que esté a 2 metros de la otra y puedo decirle a esta que su eje, que su costado esté por ejemplo a 2.5. De esta manera yo puedo distribuir mis ventanas y no necesariamente tengo que colocarlas exactamente en el primer momento. Ya no estamos hablando de líneas, estamos hablando de un elemento. Si estuviéramos en AutoCAD tendríamos que verificar que este bloque se mueva en conjunto y que esté agrupado. En el caso de Revit nosotros tenemos elementos que se van a ir visualizando de maneras diferentes de acuerdo a cada vista. Por ejemplo si yo me voy a ir a una vista en sección voy a poder ver mis ventanas y lo que yo voy a hacer de repente es modificar su altura. Puedo modificarla tanto gráficamente, acá le puedo decir que esta empieza en 1.5 el del phaser. También aquí en un parámetro que se llama altura de antepecho, le puedo decir 1.2. Y fíjense la ventana se va trasladando. Y esta última ventana, imagínense que yo quisiera definirla a una medida exacta de 1 por 1 metro y medio. Lo que tengo que hacer es crear un nuevo tipo, para lo cual yo voy a decir editar tipo. Le puedo decir que voy a duplicar el tipo y lo que voy a hacer es darle las medidas exactas que yo necesito. Que sería 1 metro por 1 metro y medio. Y ahí solamente he modificado el nombre, lo que necesito es modificar también sus parámetros. Aquí y aquí y le doy aceptar. Fíjense como mi ventana ha cambiado. Si la familia está correctamente creada no debería haber ningún problema. Puedo utilizar DI para medir mi ventana. Ahí está la medida de mi ventana. Correctamente especificada y puedo trasladar su altura de antepecho hasta la altura que yo necesite. Listo. Hasta ahí esta parte inicial de colocación de ventanas. Vamos a pasar a otro tema que son el tema del mobiliario o lo que son componentes, que es el siguiente botón. Cualquier pregunta que tenga acerca de las ventanas, vamos a ver en cursos posteriores la creación de las mismas. Vamos a ver un poco de la edición de las mismas. Pero ahora vamos a pasar a lo que es el tema de mobiliario o componentes.